Sí, estoy en el local. No, no te preocupes. ¿Cuánto vas a tardar? Vale, bueno, pues te espero aquí, no sé, repasando el texto. Vale. Venga, un besito. Te quiero. Chao. Yo corría los valles. Yo corría los valles, escudiñaba los montes. Es el hijo de mi amo. Pero que un servidor ingrato. Soltará la chica y no se le daña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!